Mi nombre es Carlos Castaño, tengo 16 años y estudio Comunicación Social en la Universidad del Cauca. Él es Carlos Castaño, un joven que por algunas razones decide permanecer en soledad. A veces no encuentro empatía con las demás personas y es chocante esa situación, entonces parece que me gusta estar solo. Es una manera de estar mejor consigo mismo y de sentir que es único y que uno debe aparentar a una sociedad que vive de apariencias para ser feliz. Carlos prefiere en los momentos en los que se encuentra solo hacer otra actividad para acompañar su soledad. Cuando estoy solo me gusta escuchar música, me gusta leer y a veces practicar guitarra o cualquier instrumento musical. Cuando estoy solo me gusta ir a los lugares que sean despoblados, que estén de naturaleza, los parques podría ser. Me gusta ir a la biblioteca, en colinas. O sea, un lugar donde pueda pensar y estar conmigo mismo y donde pueda reflexionar acerca de las cosas. Donde pueda de una u otra manera filosofar acerca de mi vida. Donde pueda de una u otra manera filosofar acerca de mi vida.